Hoy vamos a aprender a hacer una rosa con una tira de papel para el día de la madre. Si te gusta no olvides suscribirte, darle me gusta y comentar. Necesitaremos una tira de papel grueso o cartulina de 65 x 2 cm. Si no tienes un papel tan largo también puedes pegar tres tiras de 25 x 2 cm entre sí para tener una más larga. También necesitaremos pegamento o silicona caliente y un palito de madera para el tallo. Sujeta la tira de papel y dobla una de las esquinas hacia ti con una inclinación de unos 30º. Vuelve a doblar usando como referencia el doblez anterior. Ahora vuelve a doblar pero esta vez hacia atrás de manera que se doble un poco de la esquina anterior. Gira sobre el centro hasta que esté enrollada casi totalmente. Y ahora vuelve a repetir el paso anterior hacia atrás y enrollando. Sigue repitiendo el mismo paso hasta que se acabe la tira de papel. Y luego emp Yones Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.